Con el oficio de No No, no más bello, no más dolor, estamos presentando Destinos Cruzados. Lo que somos, lo que queremos ser, todos los jueves, 22 horas, en TVN, Camaleón. Camaleón. Cuando quieres rejuvenecer, revivir y refrescarte, vas al mar. Cuando quieras lo mismo para tu auto, elige el aceite que limpia activamente tu motor. Shell Elix, la sensación de un servicio recién hecho. Y pocos días más, aquí en TVN, la familia entera tendrá un momento de relajo. Un momento de risa. Un momento de recuerdo. Así que júntese con toda la familia y siempre se presta el televisor, para que después digan, ¡Corre! ¡Pileo! ¡Aquí en TVN! Última semana del sorteo de Navidad más grande de la historia, con un pozo super acumulado de 1.500, 1.500 millones a repartir. ¡Corre! ¡Juega Kino, el mejor regalo en esta Navidad! Visa te invita a participar de una promoción tan increíble como Los Increíbles, la nueva película de Disney y Pixar. Puedes ganar la tarjeta Increíble Visa con 250.000 dólares y miles de premios más. Solo compra con Visa. Ingresa a vizalatan.com barra increíbles o llama a este número y podrás ganar la tarjeta Increíble Visa. Tal vez sea más fácil de lo que piensas. Visa, porque la vida es ahora. Sucede una miniserie histórica. Sucede que recorremos el mundo de nuestro premio Nobel. Sucede un viaje de Neftalía a Pablo. Sucede en sus historias y sus dolores. Sucede su vida y sus palabras. Y esto sucede todos los martes a las 22 horas en TVN. De Neftalía a Pablo. Llegó Nono. Y dentro de cuatro meses... Te vas a acordar de este comercial. Nono. El tratamiento depilatorio personal que logra una depilación de dos a cuatro meses de duración. Tú me quieres. Tu historia. Juega Lotto. Este jueves. 450 millones. Tú puedes ser el próximo millonario. Intégrate a una universidad de valores. Autónoma. Pluralista. Académicamente responsable. Una universidad salesiana. Universidad Católica Silva Enríquez. Profesionales que dejan huellas. Querido viejito. Este año me he portado súper bien. Me he puesto súper cooperador en la casa. Lavo, plancho, riego, ordeno. Y por eso, esta Navidad te quería pedir algunas cositas. Esta Navidad también es para los grandes. Paga todo con tus tarjetas de crédito del Banco de Chile o Edwards. En seis cuotas sin interés. Y puedes ganar los seis regalos que siempre soñaste pedirle al viejito. Un auto, una moto, un viaje, un home theater, un notebook y una cámara de video digital DVD. Inscríbete. Banco de Chile. El Chile que tú quieres. Y si pides tu extra crédito, aumentas tus posibilidades de ganar. Muchos ya han intentado recuperar el pasado viajando a través del tiempo. Pero no lo lograron. Hasta hoy. Por primera vez, vas a ver que esto sí puede suceder. En tu casa, en tu propia máquina del tiempo. Llegó el nuevo Homo con perlas revitalizadoras que, con sólo un lavado, recuperan el blanco de tu ropa. Reestrena tu blanco con el nuevo Homo. Homo más que blanco. Hay gente distinta, que se atreve a pensar diferente, que no se conforma, que elige el camino difícil, que va contra la corriente, que levanta la voz cuando los demás se callan. Son las personas que cambian el mundo. Porque no ven sólo lo que está frente a sus ojos. Ven mucho más allá. Son los que se destacan. Los que crean. Los que sueñan. Uniac. El lugar donde nacen las ideas. Uniac. El lugar donde nacen las ideas. En muy pocos minutos, volvemos. Muevete. Continúa tu liquidación en La Polar. Ahora con miles de sandalias 2x1. No te pierdas tu liquidación. Miles de sandalias 2x1. Apúrate. No te pierdas tu liquidación. En La Polar, ahora los viernes son días de descanso, de entretención y risas, de recuerdos, desde los más chicos a los más grandes. Siéntese con tranquilidad frente a la pantalla, porque aquí en TVN, Martín, May y María Jimena nos dicen... ¡Corre! Yo siempre he estado rodeada de números. Antes, trabajaba en una fábrica de camisetas, hasta que me mandé un numerito. Y en un 2x3 me quedé sin 1. Luego, como andaba el 3 y el 4, me conseguí esta pega que es un 7. Y con tanto número, por aquí y por allá, los aprovecho jugando Kino en Máquina. Jugando Kino en Máquina, puedes elegir tus números favoritos, jugar por adelantado y minutos antes del sorteo. Creo que es ahora para la larga. Aprovecha esta oferta exclusiva con tu tarjeta París. Refrigerador Consula, solo 128.900 pesos. Exclusivo, con tu tarjeta París. ¡Atención, intruso en el pasillo principal! ¡Vamos a un despacho de... ¡Ah, Alberto! Disculpa, es que estoy un poquito dormido todavía. Nos levantamos más temprano, para que tengas el pollo más fresco. ¡Como super pollo no hay! Y ahora exija las asesinas de pollo, super pollo. Única 100% super pollo. ¡Mmm, super buenas! Agro Super Alimenta. En 72 horas te vas a enamorar. Ya comenzaron las 72 horas hogar más deseadas de Palabella. Llévatelo todo. 72 horas hogar. Más de 228 millones. El pozo más grande entregado por Kino en Máquina. Felicitamos al ganador de este domingo. Se llevó más de 228 millones jugando en Máquina. Juega tú también, Kino en Máquina. Más de 228 millones. El pozo más grande entregado por Kino en Máquina. Felicitamos al ganador de este domingo. Se llevó más de 228 millones jugando en Máquina. Juega tú también, Kino en Máquina. Ellos creían que solo el talento bastaba. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. En muy pocos minutos, volvemos. Es mío. Mío. Sí, mío. No, mío. 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 Mío, mío, mío. 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 Es mío, mío, mío. La Semanoia es mío, mío y la volar. La Semanoia es mío y la volar. La Semanoia, la Semanita es mío y la volar. ¡Sube tu diversión con Fanta! Y ahora, sube tu diversión a otro nivel, disfrutando una refrescante sensación con Fanta Nuevo Zapor Mandarina. ¡Pruébala! Aprovecha los 5 días de la casa Ripley Deco Verano. Son solo 5 días con los mejores productos a precios increíbles. No te lo pierdas. Rosa Italiana para 4 personas, por 9.990 pesos. Solo con tu tarjeta Ripley. ¡Ven! 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 ¡Ahora, llégate! ¿Crees que es fácil entrar a la universidad? Flaco, con CPECH se puede. Estudia ahí. Prepárate para la PSU con quienes más saben. Llévate tu serie de ejercicios. Por algo siempre universitario de Chile. ¡Con CPECH! Y ya está esperando la sorpresa presto de hoy. 50% de descuento en bronceadores y bloqueadores. No te pierdas el líder de los impactos presto. Pagando con tu tarjeta presto todos los días. Hazlo fácil. Hazlo presto. En 72 horas te vas a enamorar. Ya comenzaron las 72 horas hogar más deseadas de Falabella. Llévatelo todo. 72 horas hogar. Y aún falta para llegar. No es fácil creerlo, pero una dona ha ido todo el viaje vestida de novia. Lamentablemente para ella y su traje, una fuerte tormenta nos ha sorprendido. No sé si reírme o llorar. En marzo el barco llega a Chile. Los capos pronto por TVN. Enfrenta tu futuro. Míralo y entra. U-SIM te recibe con 25 carreras. Aranceles a tu alcance. Crédito está en 12 cuotas. Y un espacio para lograr tus metas. Apoyados en un cuerpo directivo y docente que te permitirán emprestar el mundo con mayor seguridad. Cambia tu vida. U-SIM. El futuro a tu alcance. Oh, cada vez nos acercamos más a nuestro destino. Hemos pasado varias marifecias, pero eso no ha hecho que la amistad aminore entre los pasajeros del barco. Por mi parte, he decidido volver a Italia. Voy a jubilar. En marzo el barco llega a Chile. Los capos pronto por TVN. ¿A quién preferí proteger? Te pregunto, no es trúpida, Dani. A toda hora y en todas partes siempre está Archivos en VHS. Síguenos en nuestras redes sociales.